Hola, soy Alex Tello, vengo de Donostia, San Sebastián, tengo 39 años y soy actor. Tengo experiencia en teatro y televisión. Mido 1,80m, peso 87kg y... nada, un saludo. En el hospital, al entrar a la habitación. Bueno, he visto a Ñigo en ese estado, estaba la doctora con él, no lo sé, no sé. Sabía cómo me lo iba a encontrar, pero luego lo he visto así y... Es muy joven, solo tiene 20 años. No sé qué puedo hacer por él, no... Espero que se recupere y... no sé, no sé. Algo debo haber hecho muy mal con mi hijo, para que no me cuente lo que le está pasando. Pero mira, le he hecho ver que con tal de que esté bien, o sea, que haga lo que quiera. Yo, o sea, voy a hacer ping-pong, ajedrez, cualquier deporte, me da igual, pero que se cuide, que esté bien. Yo lo que quiero es que Ñigo viva, viva bien. Si... si Ñigo no está bien, yo... yo tampoco. Hasta pronto.